Es tóxica, es cruel, es negativa, es todo lo malo que se le puede ver cuando hablo. Grace Ortega filtra las humillaciones de Milena Zárate en el programa de Magali Medina. Donde ella te dice cínica y se lo dice con la cara de Dios medio. Grace Ortega y su hermana Milena Zárate se encuentran en el ojo de la tormenta tras revivir el oscuro pasado que incluye al cómico Edwin Sierra. Te lo dijo en frente mío, usted es una cínica, no tiene sangre en la cara, que fue una famosa frase, te lo dijo a ti. En la reciente emisión del programa de Magali Medina, la menor de las hermanas colombianas sacó a la luz reveladores audios que demuestran las humillaciones que sufrió por parte de la cantante. Según la esposa de Italo Balcarcel, la intérprete del país cafetero nunca la perdonó por el escándalo de infidelidad que protagonizó con el humorista. Pese a que ya pasaron más de 10 años. Logra su objetivo, pisotearme, humillarme, tratarme todos los días mal. Yo trabajaba en la espadilla, yo trabajaba 11 horas. De acuerdo con el testimonio de Gracie, la expareja de Edwin Sierra aprovechaba cualquier oportunidad para maltratarla a tal punto de sentirse humillada. Aquí te dejamos los reveladores audios de Milena y Gracie Ulloa. Además, las fuertes críticas de Magali Medina. Es tóxica, es cruel, es negativa, es todo lo malo que se le puede ver cuando habla. Habla con odio, habla con rencor. Tienes una niña que es hermosa. Tienes tu casa, tienes tu carro. ¿Qué más quieres de la vida? Destruir a las otras personas. Y hasta el día de hoy me sigo castigando. Y hasta el día de hoy digo, lo merezco. Y hasta el día de hoy digo, ya llegará. Mi momento es un reír quizás, pero afecta. Te lo juro que afecta. Necesitas dejar, deja, suelta. Es que no me ha soltado todavía. ¿Y por qué solamente yo? ¿Por qué a la otra parte también no se le va a decir? Porque le da dinero a su hija, por eso. Cuando yo me peleé con él, donde nos tocó ir a una comisaría, que supuestamente ella me había salvado de la casa de él. Pero, ¿salvado de qué? Me llevo a su casa, lograr su objetivo. Pisotearme, humillarme, tratarme todos los días mal. Yo trabajé en la espada de ella. Yo trabajaba 11 horas. De las cuales, esas 11 horas, mensualmente, ella me pagaba 600, 800 soles. Incluida comida, incluida pasajes, incluida todo. Ella llegaba, hacía reunión y pum, me gritaba delante de todo el mundo. Me humillaba de la peor manera. Yo estaba bañando a mi hija y ella estaba en el baño, gritándome. Y prácticamente mi cuerpo temblaba de los nervios, porque yo dije, ahorita agarra algo y me mata. Me dijo de todo. Sacó todo. Dijo que tenía que soportar que yo durmiera al frente de ella. Que ella tenía que aguantarme, siquiera que yo me la acercara. Que yo era una tal por cual, que yo siempre quería irme detrás de los hombres. Un montón de vulgaridades. Su hija de ella estaba ahí. Y yo lo único que hice fue, agarré a mi hija y la abracé. Mi nena terminó de hablar, agarré mis maletas y me hicieron. Inclusive, ella se metió con mi bebé cuando yo todavía no daba ni a luz. Le dijo, lo afirmo, que ese niño es de otra persona. ¿Cómo te puedes meter con un niño que ni siquiera había nacido? Ella le metió muchas cosas en su cabeza. Ella lo llenó de mucha rabia en contra mía. Inclusive, hacerlo dudar en ese entonces de que su hijo era su hijo. Tienes 43 años, ya no te puedes poner a pelear como una mocosa de 20. No puedes. No puedes porque se te ve ridículo. No te asolapes de unas lágrimas para que solamente te vean como la pobrecita, porque no lo eres. En esta vida todos cometemos errores. Todos. Unos peores que otros. Pero no puedes solamente hacer ver como que sudas agua bendita, porque no es así. ¿Qué más quieres? Que me deje de hostigar, porque siento que me hostiga. Siento que me asfixia. Por eso la eliminé de todo. Porque no quiero saber de ella. Porque no quiero llenarme de su mala energía, de su mala vibra, de su maldad, de su odio. Pero siempre vas a ser una persona sola, porque cuando eres así, nadie va a poder estar al lado tuyo porque sabe cómo eres inventativo. Nosotros estamos conectados en videollamada con Gracie Ortega. Gracie, buenas noches. Gracie, no entiendo en qué momento ustedes como hermanas vuelven a tener este momento de quiebre. Porque si bien es cierto, ella dice que tú eres como una hija para ella, que ella te crió, que por eso le dolió la traición. Pero yo digo, entre las hermanas siempre habrán discusiones, peleas. No siempre las hermanas estamos de acuerdo, los hermanos. Pero siempre entre hermanos yo creo que hay un cariño profundo. Y creo que, no sé, en mi caso jamás dejaría a mi hermana o a mis hermanos de alguna manera desprotegidos y los insultaría de este modo tan cruel. Buenas noches, Magalí. ¿Cómo está? Bueno, yo pensé que esto iba a quedar simplemente en una conversación entre las dos, porque yo fui la que le escribí cuando ella empezó a hacer los challenge hacia Josmery. Ella me dijo, de repente usted se sintió que esas palabras solamente eran para usted, no podía compartirlas. O cuando digamos que en algún momento de mi vida yo digo, arriba las manos las pe, entonces usted va a saltar porque usted se identifica. Arriba las manos las tal, usted se identifica. Entonces hubo muchos momentos en que ella, en ese momento de la misma talentura nos hemos, bueno, yo le digo. O sea, tú te molestaste porque ella comparó cuando ella trajo a colación la frase que te dice en un programa donde yo las entrevisté en latín hace varios años, donde ella te dice cínica y se lo dice con la cara de Josmery. Pero, claro, con Josmery dijo, este, las, eh, quienes se identifican con las quitamaridos. Entonces, obviamente que las personas, de todas maneras, me van a tener que meter a mí, Magalí, porque yo vi los comentarios. Ella dice que, que no, que no es, que no, que no ha sido para mí, que la gente se olvidó de mí, que yo era mi pasada. No, pero ella te lo dijo en un primer momento, no hay Josmery Toledo, te lo dijo en frente mío. Usted es una cínica, no tiene sangre en la cara, que fue una famosa frase, te lo dijo a ti. Exactamente, Magalí, o sea, ni siquiera para decir de que no me lo está diciendo a mí, porque obviamente es una, es, para mí, yo sentí una forma de burla. Y tú. Yo sentí una forma de burla, porque obviamente todo el mundo, de igual manera, me va a tener que meter a mí, va a tener, otra vez va, va, va. Entonces, yo me tomé el atrevimiento y le escribí a ella en privado. Cuando a ella no se le da la razón, ella se riega completamente, Magalí, porque ella dijo que mis audios no eran, eh, no eran, eh, para, para mostrar mentira. O sea, los audios que no se pueden mostrar son los de ella, porque ella me denigró, me insultó, me, me, me dijo, o sea, peor que una mujer de la calle me dijo, pero quedó en privado. ¿Quiere decir que tu hermana nunca te perdonó? No, porque obviamente, mira, porque yo creo, mira, cuando pasó eso, cuando pasó lo de Edwin Sierra, tú eras menor de edad, ¿verdad? Sí. Yo creo, voy a ponerme en este contexto, si yo vivo con un señor que es de mi edad y yo traigo a vivir a mi casa a una hermana o tengo una hija que es menor de edad, si ese señor con el que yo vivo, al que le he dado mi confianza, el que me debe respeto a mí, porque ya estaba embarazada, al embarazo, al hogar, a la familia, comienza a seducir a mi hija o a mi, o a mi hermana que vive en la casa, a mí, yo me iría contra él, porque el mayor de edad era él en ese momento, no eras tú, tú eras la hermana a la que ella debió proteger. Yo más que nada, de repente a mi descargo, yo le quiero poner un esto y un basta a esto, porque son 11 años, Magali, 11 años, de las cuales me tocó cargar una mochila sola, porque yo estaba sola, completamente sola, porque yo a Italo lo conocí, después de dos años de todos mis problemas, yo estaba cargando una mochila sola, yo estaba con todos mis problemas, yo sufro de ansiedad, sufro de depresión, por el simple hecho de todo lo que me tocó cargar sola. Entonces, como era joven, en ese momento yo no sabía cómo defenderme, cómo defenderme, yo no quería que me vieran mal o que se me iba a ver mal cuando llorara o algo. Es por ello que yo cuando llegué a tu sed, llegué fría, llegué, entre comillas, dura, pero no era así, porque yo sentía todo el cargamontón que me estaban haciendo. Yo ya tengo tres hijos, Magali, y yo sé que mañana más tarde mis hijos van a crecer y yo tengo que hablar con ellos. Ok, está bien, pero ¿por qué sigue, por qué sigue hostigándome con el mismo tema, con el mismo tema? Además, además es como si te echara la culpa a ti de eso, cuando tú eras la menor, el otro señor era el mayor, y eso ahí, yo no soy abogada, pero creo que eso conlleva hasta un delito penal. Sin embargo, tú contaste un episodio durísimo frente a la televisión y frente a tu hermana. Hace poco, en el dos mil dieciocho, en un programa, creo que es Tengo Algo Que Decirte, en ese programa tú contaste, claro, pasó desapercibido un poco lo que contaste, porque creo que era en Panamericana, ¿se era? ¿O en el dos? No, en Latina. Ah, en Latina, pero bueno, el programa creo que no tuvo mucho eco, pero el episodio, o sea, la parte terrible, dramática, se la contaste frente a ella. Entonces, es que Magali, y en esa casa nadie te protegió, en esa casa a ti te debieron de proteger, porque lo que pasó, yo creo, que conlleva algún tipo de delito. Y no olvides suscribirte para estar enterado de la actualidad peruana y las mejores noticias del momento.